Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Probablemente ya me han visto en un video anterior con esta ropita Y me van a seguir viendo en otro videito de Depurando Porque estoy grabando esto el mismo día Ustedes saben que por lo general me gusta cambiarme Para no estar con la misma ropa, me gusta verme diferente Pero en esta ocasión, miren, tengo el pelo bien penadito Entonces imagínense quitarme esto, ponerme otro Entonces iba a ser un desastre Y dije, bueno, ¿saben qué? Vamos a grabar con este mismo outfit que estoy utilizando Pero como pudieron ver, el día de hoy tenemos nuestra serie de Depurando De haciendo una limpieza de mi maquillaje El día de hoy vamos a estar depurando dos cajones En donde están mis paletas de maquillaje Ustedes no saben cuánto esperaba por llegar a estas gavetas Porque chicos, se los juro que ya no me cabe nada Eso está full Y pues me gustaría ver mis paletas Ver cuáles uso, cuáles no uso tanto Cuáles tengo repetidos Por eso es que siempre les digo, me gusta hacer este tipo de videos Porque así de esa manera Sé lo que tengo Y aparte, pues pueda regalar O pueda donar las cositas que yo ya no utilice O simplemente botar a la basura Productos que ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo conmigo Eso sí, todos los productos de maquillaje Tienen una fecha de expiración Pero por lo general, las paletas Sí como que las sigo utilizando Aunque haya pasado el tiempo de expiración No sé, siento que las paletas es algo diferente Pero bueno chicos, antes de comenzar con el capítulo del día de hoy Como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar Vamos a comenzar Vamos a empezar con esta paletita Que es de Colourpop Y esta es una paletita que es nueva Que se llama It's All Good Si yo no me equivoco Es una paletita que es bien neutra Con tonalidades bastante coloridas Esta paletita, les puedo decir Que es una paletita que me gusta Es bien bonita Y ustedes saben que a mí me gustan mucho las paletas de Colourpop Así que por los momentos voy a estar dejando esta Porque sí es muy bonita A mí me encanta este material de paleta Lo único malo es que se mancha mucho Y más cuando son de tonalidades claritas Así que por ahora vamos a estar dejando esta Tenemos por acá esta paletita de Jaclyn Hill con Morphe Y esta paletita se ve algo así También es una paletita que tiene tonalidades Cafecitas, neutras Tonos que a mí me gustan Y voy a estar dejando también esta paletita Porque es una paletita que me encanta Morphe también es una marca de paletas que amo mucho Tenemos por acá esta otra paletita de Jaclyn Hill También nuevamente es una paletita que tiene tonalidades bastante neutras Con un toque de amarillo y verde Por ahora también lo vamos a dejar Oh my god chicos Esto se está poniendo complicado Tenemos por acá esta paletota Y esta paleta es Déjenme cierro aquí porque si no no lo van a ver Esta paleta es la paleta del Glam Light Y es la paletita de la pizza Esta se ve algo así Oh my god Esta paleta la verdad me gustó muchísimo Y bueno creo que es la única paleta que tengo de esta marca Por los momentos lo voy a estar dejando Pero luego voy a estar viendo a ver qué pasa con esa paleta Tengo por acá esta paletita que es de Morphe Y esta paletita creo que no es ni tan nueva ni tan vieja Es la 24G Glam Glam Y así se ve ella Como pueden ver las sombras son muchísimo más grandes de lo normal Y bueno nuevamente es una paleta que tiene tonalidades bastante cafecitas Bastante neutras Siento que estas tonalidades lo puedo encontrar en otra paleta Así que esta paletita la voy a pasar a donar Seguimos por acá con otra paletita de Morphe Y esta es la 39A Al abrirlo este se ve algo así Este se ve algo así Esta paletita también es una paletita bien bonita Con tonalidades cafés También tiene unas tonalidades azulitas Verdecito Puedes jugar bastante con ella Y si pueden ver es una paletita que por lo menos la forma Se parece bastante a la de James Charles Pero nuevamente es una paletita que tiene muchas tonalidades Que creo que puedo encontrar en otra paletita Así que voy a pasar a donar esta también Seguimos por acá y tenemos esta paletita que se llama What's the Tea Y esta es de The Balm Y esta si no me equivoco es nueva Miren tiene hasta el forrito por acá Y The Balm es una marca muy buena No es ni muy costosa y tampoco es muy barata Pero hace sombras espectaculares Esta paletita nuevamente es una paletita bien neutra Obviamente es una paletita que puedo encontrar los colores en otros lados Pero me la voy a quedar Me la voy a quedar porque ellos siempre me mandan productos dobles Para regalar O creo que ya lo regalé en un sorteito Pero esta la voy a dejar porque es una paletita de The Balm Y siento que casi no tengo paletitas de ellos Sino que esta y otra creo Si no me equivoco Así que por ahora lo voy a estar dejando Seguimos por acá y tenemos esta paletita que es de Ice Cream Shop Y esta paletita es de Jackie Hernández Y esta se ve algo así Por cierto, ellos le estuvieron cambiando el nombre a esta paletita Por un problemita que tuvieron con otra marca pequeña No sé cómo se llame ahorita Pero sí sé que le cambiaron el nombre Y bueno, ustedes pueden ver Es una paletita bien neutra Yo siento que para hacer su primera paleta de sombras Escogió muy bien los colores Porque son tonalidades que uno siempre se va a ir a utilizar Y aparte tiene uno negro que puede hacer smokey eye Es una paletita que me gustó Pero siento que no fue tan fácil de difuminar Por los momentos lo voy a dejar por la razón de que es de Jackie Tenemos por acá esta paletita Y esta es de Wet n Wild Y es un cuarteto Como pueden ver Esta tonalidad verde me encanta Eso es un tono que no siento que tengo en otro O a lo mejor sí Ah, ahorita viéndolo Ustedes pueden ver lo mismo que yo Como que es negro Pero tiene un poquito de reflejos verdes Pero es una paletita que nuevamente Siento que estas tonalidades lo puedo encontrar En otras paletas No sé Entonces esta paletita también lo va a pasar a donar Seguimos por acá Y tengo esta otra paletita Que es de The Balm nuevamente Y esta es la Alternative Rock Esta paletita es, oh my God Perfecta para irte de viaje con él ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver Miren, en la partecita de arriba Tenemos tonalidades bien neutras Y prácticamente te la hicieron demasiado fácil Te pusieron una tonalidad de transición Una tonalidad para dar profundidad Y te pusieron aquí tonalidades Para colocarte la almendra de los ojos Entonces es una paleta que literal te la llevas Y ya sabes lo que te vas a hacer Y aparte en la partecita de abajo Tenemos lo que es un iluminador Un rubor Y tenemos un bronceador Entonces es bien versátil Para llevártelo contigo de viaje A cualquier lugar Y miren, tiene su propio espejito Y The Balm hace unas muy buenas sombras Este es el iluminador El iluminador les puedes decir que no me fascina Porque tiene como ese toque moradito No sé si lo puedan ver Pero de todos modos es una muy buena paleta Y como les digo también trae su bronceador Bien bonito ¿Ven? Entonces esta la voy a dejar Porque es una paletita que apoyar conmigo A cualquier lado Seguimos por acá Y tenemos esta paletota Y esta paletita es de la colaboración de Urban Decay Con Game of Thrones Y bueno, esta es una de esas paletas que les digo Que es súper grande Y esta se ve así en el momento que la sacas Miren, hablando de la tonalidad verde Miren, aquí tenemos esta tonalidad verdecita Oh wow, este sí está muchísimo más bonito Que el de Wet n Wild Porque sí se le nota más lo verdecito No fue una paletita que yo diga Oh my god, me encantó Me fascinó La amé Oh por Dios No, no es una paletita que fue así Pero es una paletita de colección Entonces lo voy a dejar por esa razón Y bueno, Game of Thrones Es una de las series que a Peter le encanta ver Pero por lo menos la mayoría de estos tonos Que yo estoy viendo aquí Yo sé que los tengo en otras paletas Esta morada, esta sí A lo mejor esta azulita No puede que no la tenga como tal No estoy muy segura Pero de resto todas las tengo Pero como les digo Es una paletita que es de colección Y por eso es la única razón que lo voy a estar dejando Seguimos por acá Y por acá tenemos Esta paletita Que esta es de Laura Sánchez Que se llama Mood Cuando ella sacó esta paletita Y vi cómo era Que es así Y ella sale ahí Y dije Oh my god, qué genial Su paletita La verdad Es una paletita que le identifica mucho a ella Porque a ella le gustan los tonos así bien coloridos Personalmente siento que es una paletita Que también puedo encontrar en otros lados Eso sí Los iluminadores son súper bonitos Siéndoles honesto Es una paletita que más nunca utilicé Siento que también Es como esas paletitas que son de colección Por la razón de que Bueno, es de Laura Sánchez Entonces Por eso lo voy a estar dejando Seguimos por acá Y tenemos esta paletita de Wet n Wild Y estas paletitas de Wet n Wild A mí me encantan estas paletas personalmente Y estas paletitas No me voy a estar deshaciendo de ellas Porque estas paletitas me sirven mucho Para esos videitos que les estoy haciendo De Versus Entonces lo voy a estar dejando por esa razón Porque Wet n Wild es una marca Que saca paletas como dupe de otras marcas Entonces por ahora lo voy a estar dejando Puede que le encuentre el dupe Tengo por acá esta otra paletita de Wet n Wild Y esta se ve algo así Esta paletita también la voy a estar pasando a donar Nuevamente siento que la puedo encontrar en otra paletita Tengo por acá otra paleta de The Bomb De Alternative Rock Y esta se ve algo así OMG Siento que esta paletita Me gusta muchísimo más Que la morada Pero no me acordaba que tenía esta otra Ahí les pongo las dos paletitas para que lo vean La morada tiene como esos tonos más moraditos Y este es como más neutro Entonces si ustedes me ponen a elegir entre estos dos Me quedaría con el naranja o el rosadito Este iluminador sí es de esos tonos que a mí me gusta Que no tiene ese subtono morado ni nada por el estilo Entonces este que es el Alternative Volume 1 Lo voy a pasar a donar Y me voy a estar quedando con este Porque siento que este sí de verdad lo puedo llevar conmigo para todos lados Seguimos por acá con esta paletita de Covergirl Y esta es de su colección Pool Spectrum Esta paletita también es una paletita que cualquier otra paleta que yo tengo aquí Es bastante neutra con tonalidades cafecitas Pero nuevamente es de esas paletitas que le puedo encontrar un dupe Por eso lo voy a estar dejando Tengo por acá esta paletita de Colourpop Y es la Strawberry Shake Y esta se ve algo así Esta paletita está divina, espectacular Puede que encuentre estas tonalidades en otra paleta Pero esta es una paletita muy hermosa No sé, los tonos me encantan Miren este, o miren este Oh Dios mío Es demasiado bello Entonces creo que por los momentos lo estaría dejando Por los momentos Seguimos por acá con esta otra paletita de Wet n Wild Que son de esos cuartetos Esta paletita también lo voy a pasar a donar En realidad estas paletitas son tonalidades que honestamente no voy a utilizar tanto Sé que otra personita le podría sacar mejor provecho que yo Entonces por eso estoy donando estos cuartetos Tengo por acá esta paletita que me vino en una cajita de misteriosa de Beauty Creation Esta paletita si ustedes vieron el video Ustedes saben que no me encantó Así que siento que otra personita le va a sacar mejor provecho Así que lo va a pasar a donar Y aparte pueden ver que casi ni siquiera está usado Tenemos por acá esta otra paletita de The Balm Y esta es una paletita No pudiese decirles Pero esta paletita es muy linda las tonalidades Siento que también es una paletita que puedo encontrar en otro lado Y siento que es una paletita con No puedes sacarle mucho mucho provecho Entonces voy a pasar a donarlo Por acá tenemos esta otra paletita de Morphe Y oh my god Esto se siente súper hiper pesado Así se ve esta paletita de Morphe Esta paletita creo que en todos los videos les he dicho que siento y siento y siento y siento y creo Pero es lo que pienso Esta paletita es una paleta en donde yo obviamente lo voy a encontrar en otras tonalidades Miren nuevamente tenemos aquí el verdecito Que habíamos visto en la paletita de Wet n Wild O en la de Game of Thrones Vamos a hacerle el swatch a ver cómo se ve esta Entre esas tres en definitivo me gustó muchísimo más el de Game of Thrones Pero sí chicos esta paletita es una paletita que lo voy a encontrar en otra paleta de Morphe Por lo menos en la de James Charles O por lo menos en la de Jacqueline Hills Entonces voy a pasar a donar esta Y ya para terminar con esta gavetita tengo esto que oh my god Olvidé totalmente de esto y siento que es algo que debería sacar y tener a la vista Yo siempre utilizo las pestañas y lo ando tirando en todos lados chicos En la cocina, en el carro, en mi cuarto, en mi estudio y siempre estoy abriendo nuevas Y no es la idea porque la idea es sacarle provecho a tus pestañas lo más que tú puedas Entonces por no tener algo así como esto que es para guardar las pestañas es que se me pierden Entonces voy a guardar esto y lo voy a estar colocando en mi carrito de uso y este lo voy a pasar a botar Vamos con esta siguiente gavetita que como pueden ver la primera paletita que tenemos por acá es esta de Jacqueline Hills con Morphe Y esta es la primera paletita que ellos sacaron juntos Esta paletita obviamente la voy a dejar porque a mí personalmente me gustó muchísimo Y me gustó hasta muchísimo más que los pequeños Los pequeños por ahora los voy a dejar por la razón de que nuevamente es una paleta al que se le puede buscar dupe y así Entonces por el momento voy a dejar ese pero esta también es una paletita que voy a dejar porque la verdad es muy versátil Es muy buena y me encantó Tengo por acá esta otra paletita y esta es de LA Girl y esta se ve algo así No me acuerdo si me gustó o no me gustó Creo que sí me gustó porque las paletitas de LA Girl son bien buenas Las tonalidades les pudiese decir que no me encantan Pero sé que es una paleta que le puede sacar provecho La necesito dejar por otros videos que pueda salir por ahí de LA Girl, no sé Entonces por ahora lo voy a estar dejando Acuérdense que podemos deshacernos de productos pero también necesitamos dejar producto para hacer contenido Entonces lo voy a dejar pero ya luego vamos a ver qué es lo que pasa Tengo por acá esta paletita de Buxom que usé con ustedes en un live en Instagram Y chicos ustedes no saben cómo me encantó esta paletita, no me lo esperaba Así que este lo voy a estar dejando y aparte creo que es la única paletita que tengo de Buxom Tengo por acá este que es el de Wet n Wild con Bretman de su nueva colección Esta paletita está muy 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 linda Es una paletita que todos estos colores que veo aquí lo voy a encontrar en otro lado Entonces es una paletita que siento que voy a pasar a donar Seguimos por acá y tenemos esta paletita que al verla así es de Jeffree Star con Morphe Y así se ve esta paletita Esta paleta no me acuerdo si me gustó Yo creo que sí me gustó, no me acuerdo de verdad Pero es una paletita bien bonita también Es una paletita que tienes tonalidades desde lo más nude hasta tonalidades verdosos Con el que puedes jugar un poquito Por ahora lo voy a dejar por la razón de que bueno es una colaboración con Jeffree Star Vamos a ver qué pasa, por el momento lo vamos a dejar Seguimos por acá y tenemos esta paletita que es de las paletas de Huda Beauty Las nuevas que sacaron pastel Esta paletita la voy a dejar Todas las paletitas pasteles y de Huda Beauty me encantan chicos Así que esta la voy a pasar a dejar Tengo por acá esta paletita que es la Blue Moon de Colourpop Y esta se ve algo así Siento que en mi colección de verdad no tengo una paleta que sea totalmente con tonos así a su lado Así que esta la voy a estar dejando, me encanta Y aparte ustedes saben Colourpop hace unas sombras espectaculares Así que esta la voy a estar dejando Tenemos por acá esta paletita de Anastasia Beverly Hills La Riviera y esta se ve algo así Esta paletita me gustó al igual que todas las paletas de Anastasia Honestamente me gustan Y siento que las paletas de Anastasia también las voy a estar dejando conmigo Tenemos por acá esta otra que también es de Anastasia Beverly Hills Y esta es la de Norvina Esta paletita, ustedes saben que no fue de mis favoritas En especial por estas tonalidades de arriba No dieron lo que yo buscaba Pero nuevamente es una paletita de Anastasia que de verdad quiero como guardar Como de colección de tener todas sus paletas Aunque en realidad no tengo todas sus paletas Tengo por acá esta paletita que es el de Smashbox El Full Exposure Y esta es una paletita que es bien bien neutra Y esta paletita justamente me la enviaron cuando estuve haciendo mi curso de maquillaje Es perfecto para esas personitas que están empezando para practicar Con tonalidades bastante neutras Pero siento que los colores los tengo en otra paleta Así que este lo va a pasar a donar Tengo por acá esta paletita de Naked de Urban Decay Y esta se ve algo así Al igual que las paletas de Anastasia Las de Urban Decay también son paletitas que por los momentos voy a estar guardando Nuevamente no tengo todas las colecciones Pero por lo menos si quiero guardar las que tengo Y bueno, estas tonalidades son tonalidades bien bonitas Bien rosaditas Puede que sí tenga estos tonos en otra paleta Pero variado En cambio esta es una paletita que tú la abres Y puedes encontrar todas las tonalidades rosaditas que gustes Así que esta también la voy a estar dejando Y aparte esta paletita me trae mucho recuerdo Porque fue la primera paleta que Urban Decay me envió Como PR Así que esta le tengo muchos sentimientos Así que se va para arriba Seguimos por acá con este de Urban Decay El Honey Esta paletita también me encantó Sé que a muchas personitas no les gustó como tal Pero a mí me encanta Porque ustedes pueden ver Que tiene los tonos que yo disfruto Que a mí me gustan Esas tonalidades neutras Y esta tonalidad amarillita o dorada Es espectacular Entonces esta paletita también voy a pasar a dejarla Seguimos por acá Tengo esta paletita que es de Wet n Wild Esta paletita la voy a estar dejando Porque como les dije Son paletitas de Wet n Wild Que le puedes encontrar el dupe Y ya sé cuál es el dupe perfecto de esta paletita Por cierto ahora que lo veo Pero esto va para arriba Tengo por acá esta paletita de NYX Que es el Glitter Gold Y esta paletita la voy a dejar Porque como pueden ver Es una paletita que tiene muchos glitter Y obviamente lo puedo estar utilizando en mis ojos Y algo que me gusta es que tiene glitter Pero no son como súper sobresalidos No sé si me explico Son glitter que no sé Es como que se sienta en la piel Entonces es perfecto para cualquier look Que le quieras agregar el glitter Así que este lo va a estar dejando Es más lo debería dejar como que afuerita Afuerita para empezar a utilizarlo Seguimos por acá Y tenemos estas paletitas de Morphe Pero antes de irnos con esa Tengo por acá otra paletita Y esta es la de Anastasia La Mother Renaissance Creo que fue la primera paleta O que yo agarré de Anastasia O que ellos sacaron No me recuerdo Esta paleta es una de mis favoritas De todas 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 las que ella ha sacado Esta es mi favorita Así que este va para arriba Tenemos por acá esta miniatura Y esta es de Colourpop Y se ve así Nuevamente esta paletita Al igual que la azul Al igual que la rosada Las voy a estar dejando Si ustedes se dan cuenta Todas las paletitas tienen como colores De como es la partecita de afuera No sé si me explico Entonces es como bastante fácil Oh, me quiero hacer hoy Un look todo naranja Ya sabes que este es todo naranja Entonces eso es lo que me encanta De las paletitas de Colourpop Y bueno, las tonalidades son preciosas Y a mí personalmente me encanta Este Súper bonito ¿Ven? Es bello Es una escarchita Y me encantan estas dos sombras Súper, súper bonita Me encanta Por lo menos para el lagrimal Son bellas esas sombras Entonces esta también nuevamente Lo voy a estar dejando Vamos por acá Con estas paletitas De Morphe Es una paletita Prácticamente nueva O bueno, no es nueva Ahí está Ahí pueden ver que está usada Solamente que guardé esto Seguramente por lo del nombre Esto es algo que no me gustó Que hizo Morphe De colocar los nombres En esto Que es algo que uno No va a guardar Es algo que uno Va a votar Esta paletita Siento que también Es una paletita Que no sé Voy a donar Tengo por acá estas Y esta paletita Se ve algo así Estas fueron una De las primeras paletas Que ellos sacaron Si no me equivoco No sé Ustedes pueden ver Los tonos ahí Son tonalidades También nuevamente Bien neutras Pero siento que también Lo puedo encontrar En otras paletas Siento que otra personita Le puede dar un mejor uso Así que esta también Lo voy a pasar a donar Seguimos por acá Con más paletitas De Morphe Y esta se ve Algo así Nuevamente Tonalidades bien bien neutras Nuevamente Es una paletita Que estos tonos Lo podemos ver En otros lados Miren Este naranja Se parece justamente Al de Colourpop Ven Miren Es una paletita Que siento que otra personita Le va a sacar Un mejor provecho Seguimos por acá Con esta última Ya para terminar Y nuevamente También es de Morphe Y esta paletita Se ve algo así Está muy linda También Nuevamente En el rango De los neutros No sé si se han dado cuenta Que me encantan Las tonalidades neutras Y nuevamente Es una paletita Que Sombras tengo En otras Y siento que Otra personita También le puede sacar Un mejor provecho Así que Este también Lo va a pasar a donar Y bueno chicos Ya terminamos Con estas dos gavetitas Por cierto Esto lo tengo aquí Para que lo sostenga Porque si no Esto se empieza a mover Pero esto me encantó Ya ni me acuerdo Donde lo compré Pero sí chicos Esas son Las paletitas Que tengo En estas dos gavetitas Y bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Hasta aquí Este episodio De limpiando De depurando Mi maquillaje Como pudieron ver Si tengo varias paletitas Todavía nos faltan Las otras dos de abajo Pero esa la van a estar viendo La próxima semana Y como pudieron ver Hay paletitas Que son muy grandes Y ocupan espacio Entonces por eso No me caben muchas cosas ahí Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que yo subo videos Pero les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida Les mando un beso Gigante A donde quiera que estén Y por cierto No olviden seguirme A mi canal de vlogs Y a mis redes sociales Para mantenernos en contacto Pero ahora sí Nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!